Tal vez yo te gusto, tal vez tu me gustas Tal vez terminemos enredados en mis sábanas Tal vez yo exagero, tal vez me equivoco Tal vez tu belleza me ha dejado un poco loco Yo no sé lo que me hiciste pa' pensarte todo el día Ya no aguanto más, vente conmigo, lo averiguaré Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez La noche para amarnos una sola vez Nada más, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez La vida para amarnos una y otra vez Sin descanso Sin descanso Sin descanso Tal vez una escalpa relajarnos Tal vez una vida para amarnos No lo sé, no lo sé, no lo sé Hasta probar el sabor de tus labios Hasta sentir el calor de tu cuerpo No lo sé, no lo sé, no lo sé Yo no sé lo que me hiciste pa' pensarte todo el día Ya no aguanto más, vente conmigo, lo averiguaré Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez La noche para amarnos una sola vez Nada más Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez La vida para amarnos una y otra vez Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez La noche para amarnos una sola vez Nada más, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez La vida para amarnos una y otra vez Sin descanso Tal vez, tal vez 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 Tal vez terminamos enredados en mis sabanas